Algunos de los atributos que los caracterizan Los nuevos príncipes de la banda de viento grupero Zapata de paisaro Sa, 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 sabor Chimituti, chimituti Allá para la familia Albrego Bautista No cabe duda que traen la música más contagiosa del planeta Buenas noches, buenas noches, mamás y caballeros Aquí le damos un par de la ventera Con el grupo Mensajero musical, estrella de México Buenas noches, buenas noches Contagiate de su energía Acelera tus emociones Y agasájate con su música Bello Zul Los nuevos príncipes de la banda de viento grupero La esencia musical de México Grupo Mensajero musical Y ha llegado el momento de conocerlos En la batería Justino Hernández Justino Hernández En la guitarra eléctrica y primera voz Mario Hernández Buenas noches Mario Hernández Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche terena En el bajo Justino Martínez Jr Justino Martínez Jr Teclados César Hernández César Hernández Segundo teclado Enedino Jr Enedino Jr En las percusiones César representante Enedino Hernández Enedino Hernández Hola, hola, buenas noches Vamos a mandar cumbia Vamos a mandar cumbia Vienen exclusivamente A dejarte un recuerdo inolvidable Cumbia Con los nuevos príncipes de la banda de viento grupero Déjate consentir Baila Grita Canta Y disfruta cada momento Estás a punto de presenciar La actuación de uno de los mejores grupos de México Ellos son Los nuevos príncipes de la banda de viento grupero La esencia musical de México La esencia musical de México Grupo Mensajeros musical Mensajeros musical Mensajeros musical Bienvenidos Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Michimar Huacán ¿Cómo estamos? La esencia de México para todos ustedes Vamos a hacer esta hermosa noche Estamos llegando detallitos para que esto salga excelente ¿Dónde están las chicas guapas? Las chicas solteras Chicas virgenes Muy nomás, muy nomás Ahí ya está Ahora está el chiflido de los borrachos ¿Por qué? Muy nomás, muy nomás ¡ OG qui! Suena, 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 suena Tolito Esta noche Estamos completamente En vivo Vamos a ver esta raza, vamos a ver esta noche eso. Que bonito lo bonito compá. Voy a armar la lampada un poco eso. Lo más, lo más. Voy a caver esta noche. Y me recuerdo Cuantón Sánchez de Veracruz Vaya venus muy Para esos viajeros, saludos Vaya venus muy Vaya venus muy Jonathan Martínez, saludos Vaya venus muy Ay, ay, ay Ay Como te quiero chiquita Vaya venus muy Vaya venus muy Salor, salor, salor Lo que te gusta, lo que te gusta Porque ese es otro punto Señor No, 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 hombre Nos vemos, grabamos Ya del tercer volumen Seguro que sí, Roberto Seguro que sí Saludos cordiales allá para las filmaciones Internacional, sí señor Siempre con los mejores Siempre con los mejores Excelencia En audio y video, sí señor Huepa, huepa Allá para las señoritas Reinas, saludos Baila y baila Allá para el señorita Martínez, saludos Más arreglista, sí señor Saludos Soy, 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 soy Soy Allá para Jonathan Martínez A esa voz 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 Allá para el buen amigo Alex Allá para Pasabanda Saludos Camila Martínez Ándale Chicho Allá para Fernando Saludos A esa voz Ahí está Ahí está Suena, suena Marito Ahí está Suena el sabor Ey, 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 ey Y ahí está el sabor Compárez Ahí está el sabor De quién, de quién De quién Saquen los musicals La Estudia de México Lo que te gusta Lo que te gusta Lo que te gusta Suena, suena, suena Marito Eso Llegó, llegó El sabor, sabor Porque es la esencia De México No se confuna No se confuna Oye nomás Oye nomás Y otro saludo va Allá por Platón Tachas, Veracruz Allá para el ingeniero Alex Dejo Échale el sabor Échale el sabor Así Para el ingeniero Así, así Claro Queda El sonido El especial Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ay, 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 ay Ahí está el primer día de la noche Díganos aplausos Y todos a bailar Vamos a bailar Dice ¡Baila! Decento siempre es que a mí no me quiere Y yo me aprieto y me sonro a beber Dicen que yo soy un gran viejo Y que te busco solo pa' joder Joder, joder, no sé lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Cumbia Y dicen tus jefes que no me quieren chiquitita Todo por ser músico No hay nomás, no hay nomás Allá para la reina Saludos Madre bendísimo Jonathan Martínez Y el rojo Sergio Turflores Dicen tus jefes que a mí no me quiere Y yo me agüito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran viejo Y que te busco solo pa' joder Joder, joder, no sé lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Y que soy borracho y loco también Pero no saben que a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Allá para la filmación Los hoy Ánimo pariente Excelencia en audio y video Se va y se va Ay, 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 ay Los aplausos Ándale pues sabroso en esta noche A toda la gente hermosa que nos acompaña Gracias, gracias por la presidencia Gracias, gracias Alice, para aquí Para las mujeres que hicieron los tamales Ándale pues Las felicitaciones allá Para la señora que hicieron los tamales Allá para Angelina Hernández Para María Hernández Para Agustina Hernández Para Francisca Bautista Linda Hernández Para Gisela Hernández Para la terraza de los temas grabados En el tercer volumen Acá de las producciones AGM, PSB, Estudios Digitales Vámonos rápidamente de los temas Ritmo de brinquito Y todos a bailar Dice Así Su, 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 hey No se confunda, no se confunda Porque es la decencia de México Para ti Y para todo el mundo Sí, señor Échame, monitora la guitarra Aparente Súbele, súbele, súbele Ingeniero ¡Súbele, súbele, súbele! Y se baila, se baila Así, así, así ¡Bueto! Vaya para Amareli ¡Feliz cumpleaños! ¡Fuena más, su, nu más! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sena, suena, suena, manito! ¡Eso! Bueno Seguimos bailando, seguimos basando ¿Ya se cansaron? ¿Que si ya se cansaron? Seguimos, seguimos bailando ¿Cómo hace la música para todos ustedes En esta hermosa noche? La música es 100% bailable De la esencia de México Directamente desde Tepeco, Chicotepe, Veracruz Para ti y para todo el mundo ¡Sí, señor! ¡Órale! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Y dice! Oye, 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 oye Y así se baila a arrasar ¡Eso! ¡Vaya, chiquita! ¡Allá para la profesora Ceci! ¡Uh! ¡Aza Reisla! Y toda la gente de Xochimilco ¡Fuena más, suena, va! ¡San, san, san, san! ¡Fuena, suena, 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 baritón! ¡Aza Reisla! ¡Y esto es todo, muchachos! ¡Y esto es todo! ¡Allí se baila, allí se goza! ¡Venga a los colegas de Super Vegas! ¡Baila, baila! ¡Y allá para el Tuberos Cuatro Tiempos, junta! ¡Y para el Club de las Chanclodas! ¡Y la Chica Terremoto, señor! ¡Ja, ja! ¡Venomás, venomás! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Y te lo vas a dejar Y así bailando Más apagarras, un abrazo Seguimos, seguimos bailando Sí, y esto va Allá para todos los caballeros Ándale, chino Baila, baila Así, 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 así Allá compadre, donde caen los huaraches Y la tradición Continúa Seguimos bailando Más apagarras Más apagarras ¡Suscríbete al canal! 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 Por pensar que no volverás conmigo El saber que tú ya tienes abrigo A ti Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Y en su amor El dinero me deja vivir Es que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú Ni te acuerdas de mí Y así continuamos En esta hermosa noche Para toda la gente hermosa que nos acompaña A todos los enamorados Y en su amor Y en su amor ¿Cómo es posible olvidar? Pues muy adentro se quedó Pues muy adentro se quedó Y en su amor Y ahora tengo que renunciar Que ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú Pero ahora solo eres tú Ni te acuerdas de mí Tú naciste para mí Chiquita Yo nací para ti Como el eslabón de cadenas Para unirlos en Dresi Cadena tan hermosa Los bandodios moramos Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Y ese pobre corazón Y ese pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Y ese pobre corazón Y ese pobre corazón Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Cuando ella me diga... ¡Lego Reina! ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Ánimo, patrón! ¡Eso! ¡Ándale, buenos aplausos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, gracias! ¿Dónde está la otra? ¡Otra! ¡Nada! ¡Una más, pariente! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¿Qué pasó? ¡Buenita! ¡Goyo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Una! ¡Una! ¡Echamos la última! Vale, compadre, con eso nos vamos Con eso nos despedimos Gracias, muchísimas gracias A toda la gente bonita Que nos haya acompañado Esta bonita madrugada, ¿ok? ¡Hey! ¡Hasta la bonita! Nada más, amor, amor ¡A la bonita! Nada más a ti te adoro yo, amor, amor, te quiero yo, amor, amor, te adoro yo. Cuanta puta ti, te quiero vida mía, te quiero con el nada, y nada más, nada más a ti. Óyelo bien, te quiero vivir, eres tú, eres tú, y nada más tú, amor, amor, te quiero yo, amor, amor, te adoro yo, amor, amor, te quiero yo, amor, amor, te adoro yo. No, 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 no. Tienes el que, ay, barijó, ay, chiquita, como te quieras, mi padre. Se hablo de soleales para mi viejano, no, 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 no. Hoy, 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 hoy. Hablamos con familia Matías Familia Osorio Familia Guilherme Sambalestad de México Gracias 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 Amor, amor Te quiero yo Amor, amor Te adoro yo Amor, amor Te quiero yo Amor, amor Te adoro yo Amor, amor Te quiero yo Amor, amor Te adoro yo ¡Gracias!